Al escuchar esas tristes melodías, mi corazón empieza a latir más y más, mis ojos quieren llorar Y cuando canta Crisida Soto, porque ella es y siempre será, tesorino del Perú Estoy muy triste en la vida, mala y a mi destino, airampito Estoy muy triste en la vida, mala y a mi destino, airampito Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el necar del olvido Como quisiera tomar chichita de tus flores, así podría beber el necar del olvido Ya no sigas llorando más que seis las noches, que tu viejito lindo, pelicureta de deshielo Siempre será el ángel de tu guarda, iluminará tu camino y derramará su vencido Sola, siempre sola, voy rogando por el mundo, sin consuelo en la vida Sola, siempre sola, voy rogando por el mundo, sin consuelo en la vida Nunca, nunca he podido como olvidarte, si tu sabes que te quiero con el alma Nunca, nunca, nunca he podido como olvidarte, si tu sabes que te quiero con el alma Con todo el corazón y con mucho amor para ti Ya está y la bota oscureta, la bota oscureta, la bota oscureta, ahora Elvira oscureta, Eduardo Gómez y los engreídos, Díaz y Yule Así Que creías ingrato, que pensabas en mi amor Que creías ingrato, que pensabas en mi amor Acaso era para ti, es solo un juego y nada más Acaso era para ti, es solo un juego y nada más Y todavía lo confiesas Siempre te burlaste de mi cariño, jugaste con mis sentimientos Queridos amigos, sírvame una copa, quiero emborracharme De angustia y de pena Salud, salud Queridos amigos, sírvame una copa, quiero emborracharme De angustia y de pena Paso hielo El remordimiento El remordimiento que llevo en la vida Es porque lo quise con todita mi alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque lo amaba con todita mi alma Ay borracha Ay borracha, borracha me dicen por mi mala vida Ay perdida, perdida me llaman por mi mala suerte Ay borracha Ay borracha, borracha me dicen por mi mala vida Ay perdida, perdida me llaman por mi mala suerte Ay borracha, borracha me dicen por mi mala suerte Gracias amigos de Conversando Vínguez De Carlos Valentino de Vínguez Si, si señor Vamos Vidal Ambrosio Toca, toca, toca tu arma Ahí nomás Siempre con los caballeros del escenario Te hacemos linda ¡Gracias!